Tiene que esperar, ya porque está ocupado los ejecutivos. Ah, ya, pero uno puede esperar, exacto. Sí, por eso va a salir una ejecutiva. Pero no en esta fila, me refiero de aparte. Por eso, ¿cuál es? Fila única. Para lo que sea. Para todo. Ahí va a salir una ejecutiva para informar. Perfecto. Hacer la fila única, la que no cumplía con la distancia de un metro por persona, era la respuesta que recibían los clientes del Banco Estado en la sucursal ubicada en 13 Norte de Viña del Mar, quienes tuvieron que esperar por largo minuto su atención producto del ingreso reducido de personas a este lugar. Sin embargo, ante la presencia de Quinta Visión, una funcionaria del banco se acercó a los usuarios para atender sus requerimientos y descomprimir la hilera. En tanto, en la sucursal de calle Prat en Valparaíso del mismo banco, este era el panorama. Tres diferentes filas, ya sea para realizar transacciones por caja, atención con ejecutivos y para clientes en general. Entre los trámites más demandados fue el cobro de pensiones de aquellos adultos mayores que le derivaron el pago de sus dineros a la cuenta RUT. Vamos a cobrar una pensión que la bajaron a la cuenta RUT, y resulta que hay más fila que en todos los lados. ¿Viene a retirar? A retirar, a retirar. ¿Y tiene que ir? Antes estaban los héroes. ¿Ya? Y ahora la bajaron a la cuenta RUT, que es peor, ¿sabes? Hay que andar buscando qué banco estamos en ese juzgado. Es una miseria que me pagan después de 35 años trabajando, me pagan en la caja de los Andes, y resulta que llego allá un cuarto para las 10, y me hacen venir, porque me preguntan, ¿tiene cuenta RUT? Sí, cuando no la he usado no sé en cuánto tiempo, y me mandan aquí al banco. Llevo de las 10 para las 10 y miren ahora qué va a ser, y somos de la tercera edad. ¿No había tampoco ninguna preferencia? Nada, entonces encuentro una falta de respeto que nos tengan aquí, porque aquí más bien no vamos a infectar, o sea, lo que quiere es que la tercera edad se infeste y nos todas juntas y no llegue el virus. Por otra parte, los clientes del banco que tuvieron que realizar otro tipo de operaciones tuvieron que acercarse a la sucursal debido a que no existe otra alternativa. Tengo que sacar una chequera electrónica, porque necesito depositar una cantidad que es superior a la que soporta la cuenta RUT. Entonces me dieron esa opción. Lamentablemente ayer no se pudo en la sucursal de Reñaca, y tengo que estar haciendo esta cola. Tengo que venir a Caja, y tengo que hacer una transferencia. Es urgente porque esto ha traído más necesidades. Yo tuve que comprar computador para poder trabajar en la casa. Entonces tuve que venir a buscar plata para poder hacer la transferencia, porque me tuvieron que prestarla. Y aquí estoy, pues vine ayer, hoy día tuve que volver. La alta concurrencia de personas que necesitaban recursos económicos para realizar otras actividades marcó el primer día del mes de abril en las sucursales del banco.